Yo no sé lo que me está pasando, siento que me estoy enamorando y no lo entiendo El amor a mi puerta ha tocado, tengo miedo pero como hago si te pienso Creo que si no te beso pronto se va a desatar la guerra entre mi cuerpo y el deseo Quiero que lo tengas muy presente, que no sales ni un instante de mi mente Y que tu amor me lleva hasta los cielos, en los cielos Tu amor me lleva a la locura, mi locura Que culpa tengo yo de haberme enamorado de tu risa loca, de tu boca, de tu cuerpo De cada día más deseo Tu amor me lleva hasta los cielos, en los cielos Tu amor me lleva a la locura, mi locura Que culpa tengo yo de haberme enamorado de tu risa loca, de tu boca, de tu cuerpo Que cada día más deseo y que te deseo con el corazón Quiero que lo tengas muy presente, que no sales ni un instante de mi mente Y que tu amor me lleva hasta los cielos, en los cielos Tu amor me lleva a la locura, mi locura Que culpa tengo yo de haberme enamorado de tu risa loca, de tu boca, de tu cuerpo Que cada día más deseo Que te deseo con el corazón Que tu amor me lleva hasta los cielos, en los cielos Tu amor me lleva a la locura, mi locura Que culpa tengo yo de haberme enamorado de tu risa loca, de tu boca, de tu cuerpo Que cada día más deseo Te deseo, que te deseo con el corazón Música Gracias por ver el video.